Como le hemos informado, autoridades de la Universidad de Colombia dieron un nuevo plazo de 48 horas para que sea retirado el campamento de solidaridad con Gaza que instalaron estudiantes. Ariel Mutsatsos nos tiene los detalles de lo que ha estado ocurriendo en torno a estas movilizaciones. Ariel, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Pues a raíz de esta ventana de negociación que se abrió durante la madrugada, ventana de 48 horas para negociar, ya hay algunos primeros acuerdos y esos primeros acuerdos que ahora les describimos han tenido como respuesta esto. Ya no hay manifestantes afuera de la universidad. Esta mañana amanecieron 10 o 20 manifestantes, pero ya nada que ver con lo que ocurría anoche. Entre los primeros acuerdos que hicieron las autoridades de la universidad y los estudiantes que están allá adentro, donde todavía no nos dejan pasar, son que van a salirse, muchos de ellos, perdón, que no son estudiantes, ni de la universidad, ni de otras universidades, que van a disminuir significativamente la presencia de estudiantes en el campamento interior, que quienes se queden van a ser solamente estudiantes en su mayoría de la Universidad de Colombia, que van a respetar las reglas del Departamento de Bomberos y que van a ayudar a que el ambiente sea de bienvenida a todas las personas que piensan distinto de ellos y por supuesto también a quienes son judíos. No habrá consignas discriminatorias, no habrá consignas de acoso contra nadie y esos son los acuerdos que han por el momento conjurado estas posibilidades de que la policía entre al campus universitario o de que cargara contra los manifestantes. Por lo menos hasta ahora no se ve que eso vaya a ocurrir, están las cosas en calma aquí afuera de la universidad y también allá adentro según nos reportan. Y lo que sí es importante destacar también es que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, va a venir aquí a Nueva York, a la Universidad de Colombia, dentro de unas horas a hablar con estudiantes judíos y a ver, presenciar de primera mano cómo están las cosas en esta universidad, que es el epicentro de las manifestaciones universitarias en todo Estados Unidos que han tenido lugar en los últimos días en 20 o más universidades de la Unión Americana. Es la situación afortunadamente en calma, con una presencia policial ya muy disminuida aquí en las inmediaciones de la Universidad de Colombia en Nueva York, Cana Lucía. Pues te agradezco muchísimo el reporte, Ariel. Ahí vemos las imágenes de cómo se ve este campamento y nosotros permanecemos en contacto contigo. Gracias, un abrazo.